Vamos a tener nuestra última sesión y bueno, como colocón final vamos a tener a Linda Castañeda y bueno, Linda Castañeda es doctora en tecnología educativa, profesora de la Universidad de Murcia, ha trabajado en diferentes líneas de investigación vinculadas al tema de la tecnología educativa y concretamente sobre los entornos personales de aprendizaje, materiales educativos digitales, entre otras cosas vinculadas también a este ámbito y hoy nos viene a hablar sobre apuntes imprescindibles para la transformación postdigital y bueno, seguramente la conocerán de el libro de tecnologías emergentes también, te comparte en este caso con Jordi y bueno, no cuentan más cosas que seguro que no tienen mayor importancia, pero muchísimas gracias. Bueno, pero les dejo con Linda que seguramente va a ser interesante para nosotros y va a ser un buen punto de cierre y de partida también para comenzar otra etapa que es también de aplicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias el TEF, muchísimas gracias a todos vosotros, si no os importa de tú, ¿vale? Bueno, bien. Muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer los que venimos de Murcia, estamos en el fresco de la Coruña y este estado. Vamos. En Murcia eso de, en Murcia ahora mismo hay gente que está escandalizada porque van a bajar las temperaturas y van a bajar del orden de 10 grados con lo cual tendremos solo 30 grados de máximo. Están alarmadísimos, yo creo que hay gente preparando el plumas y todo. Entonces esto es la gloria, bendita. ¿Vale? Entonces bien, bien. Buen clima, buena temperatura, la Coruña, buena comida, buena compañía, concurso. La verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias porque además aparte vosotros lleváis, tenéis una experiencia durante esta semana. Estos cursos de campamento, estos cursos son un campamento al que uno viene, charla con gente, conoce otra gente. No solo es lo que le vienen a contar, las pelis que le vienen a contar, sino que además compartes con otra gente, conoces a otra realidad del del Codle, a lo mejor que está al lado o no, que está muy lejos y parece que estuviera a tu lado porque hace cosas que a ti, que conectas con él. Hay un profeta de la Universidad de Barcelona que os lo voy a contar, de él comentaremos cosas de vez en cuando, que se llama Antonio Bartolomé y dice, tú no sabes o no puedes elegir con quién te sientas en el autobús. Dice, pero en estas cosas conoces gente con las que te vas de viaje a donde haga falta, porque ahí sí los eliges, porque de pronto conectas. Y eso es la experiencia fabulosa que tienen los cursos de este estilo, de una semana en un sitio donde no tienes otra cosa que charlar, hablar de las mismas cosas, con gente que además está interesada en las mismas cosas porque se apuntaba. Entonces, bien. Durante esta semana además habéis hablado de transformación digital desde muchas perspectivas, desde perspectivas absolutamente prácticas y brillantes. Habéis empezado con el Fernández Zenguita que es tela marinera. Don María Fernández Zenguita tiene un discurso absolutamente brutal y habéis ido pasando por diferentes perspectivas que seguro que os dejan cosas en la cabeza. Esta mañana yo voy a intentar charlar con vosotros de transformación digital, pero vamos a intentar mirarla por detrás, mirarle las bambalinas a la transformación digital. Y por eso vamos a hablar de transformación post-digital. ¿Qué significa lo de post-digital? Aparte de que quedaba guay, quedaba, molaba un montón. Esto es como cuando la web 2.0 que después empezó la gente a alucinar en plan la web 3.0, la web 4.0 y venía el siguiente ponente y decía no, la web 7.0. Y yo digo, ostras, ¿y por qué he llegado allí? Pues yo qué sé, cada uno de algo hay que vivir. Entonces, ¿por qué post-digital? Mira, cuando yo pienso en lo post-digital, pienso en lo que vino después de la web 2.0. Hay una cosa que a mí la web 2.0 es ese impacto tremendo en cómo las herramientas cambiaron la forma en la que nos relacionábamos con la informática y de pronto dejamos de necesitar saber código HTML para hacer páginas web. De pronto conseguir instrucciones, nombre, apellido, correo electrónico, ¿cómo creé un blog con una nota, con un cuadro así de grande que ponía en medio del blog? Crear su blog, crear su blog, clic. ¿Qué nombre le quiere poner? No sé qué. Y teníamos una página web en la que poníamos lo que nos habla. Ese es el gran cambio de la web 2.0. El problema es que la web 2.0 ha cambiado muchísimo en estos años. Lo digital no es una cosa cerrada y concreta que ha seguido siendo lo mismo. De hecho, fijaos, este mapa es de la web 2.0 del año 2007. Una pregunta, perdonad, antes de empezar. ¿Quién de vosotros estuvo en el Congreso de Transformación Digital? De la Interfo. ¿Vale? Hubo un Congreso de Transformación Digital en la Interfo. Hubo un Congreso de Transformación Digital en la Interfo. Vale. Vale, os contaba. Este es el mapa. Hay una asesoría, una empresa que es japonesa, que hacía en este tiempo, cuando aparece el concepto de web 2.0 y tal, empiezan a hacer estos mapas tan chulos con la estructura de los metros para mostrar un poco todas las cosas que habían aparecido en la web 2.0. Toda esa cantidad de cosas espléndidas que habían aparecido, todas esas herramientas, sobre todo, en las que podíamos hacer cosas. Esto fue en 2007. Esto fue el 15 de enero de este año. El 15 de enero de este año, la misma consultora japonesa publica este post en el que dice mapas de tendencias de la web. Y de pronto dice no, no, no se emocionéis mucho. No hemos conseguido hacer el mapa. ¿Por qué? Porque echamos de menos lo más importante que tenía la web 2.0, que era la red. La web. Eso no significa que no haya megatendencias y cosas chulas en mapas con forma de metro. ¿Por qué pasa esto? A ver, ¿alguno de vosotros tenía un blog en el año 2008? ¿Por aquí había alguien con un blog en el año 2008? Por allí un tímido blog en el año 2008. ¿Alguien más? ¿Alguien está en Twitter de antes de 2010? Sí, vale. 2010. En aquel momento, cuando aparece la web 2.0, todos nos encontramos con palitos y cañitas en cantidad. Era como una enorme caja de lego de las antiguas, sin instrucciones. Ahora entonces tenemos un montón de cosas en las que podemos hacer cosas. Y nos empezamos a juntar los maestros. Y empezamos a decir, ostras, pues mira, esto voy a ponerme a hacer un blog. Y con esto, y además, publico en Twitter. Y yo además tengo unas fotos en el Flickr. Y yo además estoy haciendo no sé qué, no sé dónde. Y empezamos a crear información y publicar y tenemos esa enorme oportunidad de hacer cosas. De hecho, en aquel momento estábamos tan dispersos y todo estaba tan amplio. Y en el Twitter no tenía un botón de retweet. Ni de repli. Y entonces, ¿cómo retuiteabais? Poníamos RT al principio. ¡Hala! Sí, poníamos RT al principio. Y para encontrar a alguien en Twitter, tenías que darte una vuelta. No te salía eso de por si te lo perdiste. Que a mí cuando te sale digo, me lo perdí. ¿Por qué no tenía tiempo? No me lo cuente ahora. Era, aquello era el salvazo este, ¿vale? Nosotros íbamos con nuestra carreta, la web 2.0, íbamos encontrando cosas y haciendo cosas con ella. En aquel momento, de hecho, apareció una cosa que se llamaba FriendFit. FriendFit era la muestra de los tiempos. Porque en FriendFit tú te podías crear a... ¿Tú cómo te llamas? Perdón. Hola, Sonsoles. Yo soy linda. A Sonsoles te la creabas en FriendFit y entonces decías, Sonsoles tiene un blog, tiene un Twitter, tiene un Flickr, o tiene un no sé qué, y yo quiero seguir a Sonsoles porque me parece que lo que hace Sonsoles es una cosa súper interesante y la quiero seguir a ella. Y entonces me la creaba como un falso amigo, entre comillas, porque yo la... sabía que la podía seguir, pero para seguirla era súper difícil. Tenía que buscarme la vida mucho, mucho, mucho. Y para hacer cosas en mi clase me buscaba en la vida mucho, mucho, mucho. ¿Qué pasa? Todas esas herramientas se han ido evolucionando. El Facebook ya no es lo que era. Ahora podemos tener círculos y ahora podemos tener tal y ahora hay comunidades. Han cambiado mucho las cosas. Para mal, porque todo es terrible. No, 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 han cambiado. Simplemente han cambiado. Cuidado, el concepto de ha cambiado para mal es un concepto que siempre tenemos los mayores. Y cuanto más mayores nos hacemos, más. Pero las cosas simplemente cambian. Y cambian en algunos aspectos para mejor y en otros aspectos para peor. Porque algunas cosas nos gustan más y algunas nos gustan menos. ¿Qué pasa? De esa web 2.0 inicial que era la web de lo digital en la que de pronto además de hacer cosas yo y de encontrarme con otros profes que hacían cosas de pronto se me vino el espejo y me dijo oye, aparte de hacerlo tú tus alumnos también lo pueden hacer. Entonces, ¡guau! Los alumnos pueden publicar en internet y pueden hacer fotos y pueden hacer vídeos y pueden hacer cosas. Y entonces, ¡genial! Eso es fantástico. Y para hacer las herramientas de línea de tiempo eran una específica de línea de tiempo que yo me encontraba y la compartía con no sé quién y después había otra específica que hacía esquemas y no sé cuántas. ¿Qué pasa? Conforme han ido evolucionando las herramientas se han ido juntando. Yo ya no me busco una herramienta para hacer líneas de tiempo y otra para hacer esquemas y otra para... Yo uso Genialy. Que ya Genialy me lo hace todo. ¿Vale? Yo antes usaba en el Twitter yo decía voy a dejar de seguir unos cuantos porque yo no puedo seguir todo este timeline. Ahora tengo unas listas. Y ahora además el Twitter me dice por si te lo perdiste porque ya me lo refresca por muchas cosas que se ha retuiteado muchas veces y entonces me las cuenta. Pero además ya yo lo publico en mi blog. La gente me dice no, es que no tengo tiempo de escribir en mi blog. A ver, ¿haces hilos de 20 mensajes y de verdad no tienes tiempo de escribir en tu blog? Es que no tengo nada importante que decir y los 20 mensajes de 280 caracteres aquellos no te parecieron importantes? Si no, no los publicas. Los pones. El problema lo que acusan aquí lo que esta asesoría pone de manifiesto es que la web 2.0 ha cambiado radicalmente porque la gente ahora escribe en Medium. Ana, los blogs están parcialmente abandonados. La gente escribe en Medium si tiene que escribir un post. Medium es un mega blog de mucha gente que escribe de muchas cosas pero es un sitio de entradas de blog. Y además en el que tú supuestamente puedes elegir qué vas a leer. Pero en realidad detrás hay un algoritmo que decide qué vas a leer y que si te gusta esto también te va a gustar fulanito. Porque si te gusta lo que escribe Belén seguro que te gusta lo que escribe Linda. Pero tú después dices por no. Pues no me gusta tanto. ¿Y el algoritmo es el demonio? No, el algoritmo simplemente es algo que toma decisiones por ti. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Y en Twitter ahora cuando yo entro me dice que si me lo perdí y que otras personas a las que quiero seguir y yo cuando veo algunas personas que me recomiendan para seguir digo uy Twitter tú no me has visto a mí la patita porque si no no me recomendaría seguir a esta persona. con lo cual aquel mapa bestial de un montón de herramientas en donde estábamos dispersos escribiendo un montón de cosas se ha convertido en cuatro plataformas enormes en las que lo publicamos todo y cuyos algoritmos que hay detrás deciden cosas sobre cómo consumimos esa información. Ya no es el salvaje oeste es Las Vegas. Como todas las metáforas tienen límites entonces hay que perdernos las metáforas porque ya la liamos el aire condicional la calle esas cosas que en Murcia en fin perdón que me pierdo me pierdo en Las Vegas. Y eso es lo que echan de menos aquí lo que echan de menos aquí es que ya no es aquella caja del ego antigua sino ahora ya hace poco le regalaron a mi hija tengo una hija de cinco años y diez meses y nueve meses según ella misma cuando tuviese cinco años y nueve meses tengo una hija en la que le han regalado una caja del ego y cuando yo dije no la abras aquí no la abras aquí porque pensé que iba a ser así y me iba a quedar todo lleno de piezas y no cayeron unas bolsitas diferenciadas con un libro precioso y ella cogió su libro y abrió y dijo voy a hacer la casa entonces abrió la bolsita de la casa y se hizo la casa fantástica y después abrió la bolsita del pájaro y se hizo el pájaro fantástico sigue a ver sigue viniendo bien o sea está trabajando con construcciones le ha empezado simplemente no ha empezado del mundo de las piezas a ver si se me ocurría qué se me ocurría hacer y cómo lo iba a hacer simplemente a alguien ya le he dicho qué puede hacer cómo hacerlo y además que la casa del pájaro es amarilla o es rosa o es verde o es naranja y que el pico del pájaro es amarillo o es rosa o es verde además que tiene forma de pico porque no hay picos de otros tipos el pico que viene en la bolsita del pájaro tiene esa forma y ese color y a la web le ha pasado un poco eso y eso son los tiempos de lo digital que estamos viviendo hoy y eso es estupendo porque también cuando tú llegabas a leería la aquel cuando yo llegué la primera vez a Twitter año 2007 dije ostras qué soledad aquí no hay nadie hola la gente decía hola y de pronto te seguía un señor y tú decías un señor me está siguiendo no le conozco de nada y aparte es un señor que habla en inglés señor ¿por qué me sigues? yo recuerdo que me hice Twitter porque me dijeron en un congreso que tenía que hacerme lo que aquello me dio un poco de espanto al principio había oído a Jordi Adela hablando del Twitter en una conferencia de hecho eso es la modernidad hay que hacerlo y me dice pero no le pillé el tranquillo por cierto si estáis en ese momento en que no le pilláis el tranquillo a Twitter y que no tenéis tal acabamos de acabamos de abrir en abierto y en gratis y bajable un libro que se hizo en colaboración en un verano de muchos profes alrededor de España en el que contaban en dos paginitas cada uno cómo le había sacado el pringue a Twitter para su clase el libro se llama El bazar de los locos y el bazar de los locos está lo hemos subido lo hemos digo lo hemos porque es un libro que editó Novadors Ediciones y yo soy de Novadors y entonces lo hemos subido a los de Novadors hace la semana pasada cuando terminó Novadors dijimos oye qué pasa que el bazar no está abierto pues subamos entonces El bazar de los locos es una lectura super light de verano de historias de maestros de cómo se usa el Twitter o cómo le he sacado yo pringue al Twitter con mis estudiantes o para mi formación o para lo que quede eran los tiempos de eso y hoy en día vivimos otros tiempos digitales los tiempos de la bolsita del pájaro piezas pero para hacer la bolsita del pájaro después mi hija seguramente barrerá las piezas se perderán hará otra cosa después se imaginará un pájaro que tenga cabeza de casa o alguna cosa así espero y lo subvertirá o no le pasará como a mí con la cocina yo si tengo la receta y los ingredientes exactos soy una magnífica cocina ahora yo abro el frigorífico y digo no hay para hacer de comer el frigorífico lleno y yo le digo no hay para hacer de comer cierro y me voy mi marido abre el frigorífico y dice vamos a hacer una lenteja con así que y le salen estupendas yo no yo con riesgo de no matar a mi familia la intención es no matarlas conservarlas mucho tiempo y por eso no lo hago vale la transformación digital en el año 1910 un señor estas estampitas a mí me encantan las muestran mucha gente pero a mí me parecen chulísimas en el año 1910 un francés que para decir un nombre en francés hay que reducir la boca y decir Villema el señor Villema hizo una serie de postales sobre cómo sería el mundo en el año 2000 y entonces se imaginó cómo sería la comunicación a distancia se imaginó perdón cómo sería leer las noticias se imaginó cómo sería construir casas se imaginó cómo sería la educación que lejos estaba cómo se le ocurre que vamos a trocear los libros y a meterlos en un aparato para que nuestros estudiantes lo usen va en barbaridad qué cosa se les ocurrió a la gente del siglo anterior a que no seríamos incapaces de una cosa así ¿verdad? de trocear el libro de texto y meterlo en otro dispositivo para que nuestros estudiantes lo consuman igualmente pero más directo eso no se nos ocurriría ni en un millón de años este año el Instituto Tecnológico de Massachusetts en abril publicó otra serie de estampitas que está muy bien sobre trabajos del futuro trabajos del futuro postdigital y entonces era un reciclador de basura no sé si habéis visto la película Wally por favor recordad siempre que las películas para nanos hoy en día son hechas con muchos niveles de lecturas Wally tiene una carga ideológica y de tecnología muy dura sobre todo la segunda mitad final de Wally o sea que hay que si tenéis gente pequeña alrededor cineforums de estos de Wally Coco no sé qué eso hay unos niveles de lectura de adulto de adulto y de carga ideológica importante hecho por Walt Disney pero bueno ahí está constructores de edificios en la construcción en 3D pero construcción de edificios ya se hacen edificios 3D ya se imprimen edificios ya se hace ya se está haciendo ya hay tecnología para hacerlo un banquero banquero de blockchain ingeniero de blockchain ¿sabéis lo que es blockchain? blockchain es la tecnología de cadenas de bloque que está detrás de las monedas las criptomonedas bitcoin pues la tecnología que tiene detrás se llama blockchain pero es una tecnología que no solo sirve para las monedas sirve básicamente para el intercambio de cosas y además hay un montón de literatura sobre como somos seres sociales todos son en realidad todos son transacciones y hay gente que pretende convencernos de que todo incluida la educación son transacciones con lo cual todo es susceptible de ser metido en una cadena de bloque y eso tiene sus pros y tiene sus contras tiene que ver con qué entendemos por certificación qué entendemos por escuela qué entendemos por educación qué entendemos por educación básica y por educación superior tiene que ver con muchas cosas qué entendemos por trabajador cuál es la relación que queremos establecer con nuestros trabajadores con nuestros empresarios y demás como veis no se trata es un banquero y no está ni en una gran urbe no está en Nueva York que uno se imagina un banquero en Wall Street el paradigma del banquero es Wall Street no está en medio en una cosa que parece el sudeste asiático porque ahí mismo te ponen el chico está subiendo en una moto de agua y te parece como más normal es una y también hay por ejemplo fijaos está este señor que es un cirujano remoto robótico fijaos qué modernos que somos estamos pensando en el año 2030 que hemos desarrollado los robots al punto de tener ese trabajo fino de un cirujano además hemos desarrollado una tecnología de telecomunicación con tal precisión y tal como para tener un señor en otro sitio que maneje el robot haciendo una cosa muy concreta y muy tal pero es curioso como en el año 2030 el tercer mundo sigue estando en el mismo sitio y también pensamos en cómo vamos a guardar el patrimonio y también pensamos en cómo nos vamos a plantear la parte ética de la tecnología con una encuesta en la que tú digas me gusta o no me gusta verde sonriente y muy sonriente supongo que será un naranja no lo sé pero ya veremos atención yo me dedico a la tecnología educativa yo escribo de ples y de gamificación y de flip y de toda esta historia yo escribo de eso a mí me gusta es decir yo no soy una antinag pero hoy me gustaría hablar con vosotros de lo felices que somos como peces en esta de bancos esto es un banco de peces peces que viven felices en su banco de peces pero que tenemos la impresión yo al menos tengo la impresión de que nos pasa una cosa que acusó un autor que se llama Michael Apple de que estando de peces no vemos el agua y entendemos que el agua como es inodora insípida e incolora es inocua también y no lo es puede no serlo hay gases mortales que son inocuos insípidos en odores cogeselo imagínate que es algo importante entonces hoy vamos a hacer el ejercicio de los peces que miran el agua ¿vale? cuidado también vamos a hablar de transformación de cuánto hay de transformación en lo que estamos pretendiendo hacer y de cuánto de qué transformaciones somos conscientes y no somos conscientes a lo mejor la mayoría y a vosotros le voy a contar cosas que ya sabéis seguro pero vamos a dar una vuelta cuidado no voy a hablar de no voy no pretendo convertir todas las transformaciones digitales en bálsamos de fierrobras o en o en aceite de serpiente ¿vale? no es que vaya a deciros mira todo lo que os han vendido es basura porque no es verdad porque el que lo diga es falso porque hay investigación que dice que no lo es y además porque tú conoces y a ti te funciona y en tu centro estás haciendo una cosa chulísima que has visto en la cara de tus estudiantes como eso transforma las cosas que hacen y eso es estupendo no vamos a hablar de eso ni pretendo convertir a nadie en un culebrero en Colombia se llamaba culebrero aquí se llamaba charlatán ¿vale? el señor que iba con una caja en la que había un animal y que había sobrevivido eso en Colombia era un culebrero porque llevaba supuestamente una culebra y entonces vamos a hablar de cosas vamos a hablar de los plés empiezo con la primera en la frente yo me dedico a los plés a mí los plés es verdad que me parece una cosa estupenda entornos personales de aprendizaje ¿os suena? vale de los entornos personales de aprendizaje ¿qué hay que decir? es una forma muy disruptiva aunque a mí la palabra disruptivo creo que se ha corrompido de una manera tan extraordinaria últimamente que me da un poco de respetillo pero muy disruptiva para entender cómo aprende la gente significa pensar que cuando nosotros intervenimos en la vida de la gente con nuestra escuela o con nuestra clase o con lo que sea que hagamos en la escuela en la escuela formal en la escuela de adultos en la universidad solo estamos interviniendo en una parte de su entorno personal de aprendizaje y en la medida en la que somos conscientes podemos ser capaces de pensar en dónde aprenden nuestros estudiantes haciendo qué con quién y cuál es su relación de dar y recibir en esos procesos y en la medida en la que somos conscientes de ello podemos abordar las herramientas actividades actitudes y mecanismos que nuestros estudiantes usan para aprender y que nosotros usamos para aprender eso es el pleno o sea es todo todos tenemos un ple lo sepamos o no lo seamos conscientes de él o no ¿por qué esas tres partes? porque se supone que la gente de forma muy simplista diríamos que la gente aprende básicamente haciendo tres cosas accediendo a información leyendo o oyendo o viniendo a una charla haciendo cosas y reflexionando sobre ellas no oyendo de copiloto en el coche sino conduciendo y si te fían mucho de decir y como en mi caso tampoco aprendes mucho cuando vas con ella porque ella te lleva entonces te miras dentro del pantano y compartiendo con otros en nuestra relación con los demás todo ese conocimiento intangible que vosotros os lleváis de este curso y que no se puede resumir ni en las ponencias ni en lo que habéis visto ni en los documentos que os dan todo eso es red personal de aprendizaje y eso está dentro de vuestro entorno personal de aprendizaje ese concepto mola porque ese concepto pasa de entender que la escuela es una especie de portaventura en la que tú vas y tienes que pasar por todas las atracciones y así vas a aprender a decirte no en lugar de irte a portaventura vete a Granada ¿cómo te diviertes tú en Granada? pues cada uno de vosotros tiene una experiencia de Granada o de la coruña distinta dependiendo de cuáles son tus intereses de dónde vas a tomarte las tapas de qué parte quieres visitar de si subes a la torre del Pueblo o no de si estás acompañado solo de si te haces fotos de Instagram o no depende eso es la diferencia entre pensar en la educación formal o pensar en la educación con entornos personales de aprendizaje si tenéis mucha mucha curiosidad hay un libro de entornos personales de aprendizaje que está gratis y abierto en internet y está en el repositorio de la Universidad de Murcia con lo cual las descargas no nos dan dinero ni no está en el repositorio de la Universidad así que está abierto ¿qué gracia tiene este libro? en este libro además hay una sección en la que hay experiencias de maestros de primaria secundaria FP universidad y formación del profesorado utilizando PLEES de cómo se hace e insisto mola mola porque de pronto volvemos a pensar en que nuestros estudiantes necesitan no sólo adquirir una serie de conocimientos incluso competencias concretas que hoy hemos pensado en la universidad o en el cole o en el instituto sino que tenemos que pensar en cómo hacer que nuestros alumnos sean aprendan a aprender yo tengo un tío un tío político que es profe de secundaria me decía a ver a mí la chorrada del aprender a aprender pedagoga la tenéis que explicar otra vez porque me parece la chorrada mundial además era un profe catedrático de física y química de toda la vida que no le gustan los bobos ni pedagogo ni psicólogo ni nada que se le parezca a los bobos y yo era pues eso una bobos en su familia entonces me decía a ver digo Paco que cuando terminen contigo se tienen que buscar la vida buscarse la vida podría llamarse la competencia pero hay que aprender a buscarse la vida porque cuando no estén aquí ¿qué? cuando decían que tiene que aprender otra cosa ¿qué? ¿cómo lo van a hacer? y eso es muy igual eso suena muy chulo pero de todas esas herramientas actividades actitudes y mecanismos que tenemos que tener para acceder a la información modificar la información y compartir la relación con otros ¿qué sabemos? mirad de la investigación sobre PLEs sabemos que efectivamente todos tenemos un PLE analógico y digital esas notas que tomáis en los papelitos es porque a vosotros os merece la pena lo tenéis en vuestros papeles y después le dais un repaso o después simplemente no las veis nunca jamás pero el hecho de escribirlas te supone un proceso de pensarlo el hecho de que tú tengas en tu centro otro colega con el que tienes la fortuna de que puedes charlar de cosas de educación eso es tu PLE y hace parte de tu entorno personal de aprendizaje y también tenemos uno digital en el que tenemos nuestro claustro virtual y esas cosas eso está muy bien pero cuando preguntamos cómo aprende la gente lo cierto es que la gente en gran mayoría lo que hace es esperar que un experto le cuente qué es lo que se tiene que leer y si tiene que hacer algo solo entiende que aprende cuando lo hace bien y solo obviamente solo habla de ello cuando le ha salido bien habéis ido a muchos congresos en los que alguien salga y diga hola yo intenté flipar mi clase y lo flipé salió fatal yo solo he ido a un congreso y era de informáticos en el que decía que fue mal porque era como hemos creado una herramienta chulísima que le va a cambiar la perspectiva a la gente que esto no sé cuántas iba a ser la leche y no la usó nadie que fue mal pero de eso no hablamos y nuestros estudiantes tampoco de hecho cuando hacemos actividades cuando analizamos las actividades de clase que hacen nuestros niños en las que ponen en común las cosas suelen poner en común lo bien que les ha salido suelen poner en común la actividad cuando entienden que está terminada y bien y bonita y que tú le vas a poner un 8 si no se esperan si no no la cuentan nadie cuenta lo que le ha ido mal no tenemos cultura de aprender de los fracasos tenemos una cultura de que aprendemos del éxito de todo esto ¿qué es lo que hacemos? todo esto es lo que vamos a generar vamos a generar ples en los alumnos guay vamos a trabajar con ples eso mola un montón pero ¿cuántas de esas herramientas actividades mecanismos y tal las incluimos realmente en nuestras actividades? perdonad pero yo al menos mi experiencia como profe y viendo otros profes es que la mayoría de nosotros tenemos muy claro que le tenemos que dar recursos para que el alumno lea seguro o para que el alumno vea o para que el alumno escuche pero actividades ¿cuántas cosas hacen los alumnos de las que tengan que reflexionar cosas con las que hacer? ¿y cuántas de nuestras actividades incluyen discutir con los otros y cambiar de opinión? ¿cuánto valoramos? pero no solo si lo incluimos sino ¿cuánto las valoramos? si es verdad no todo lo que se califica no se califica en realidad la calificación es un concepto muy muy constreñido y y no no significa que solo valoremos eso perdonad pero cuando tú decides que algo es lo calificable es porque lo que tú entiendes que es importante es porque es lo que entiendes tú que es lo que te va a decir si el alumno sabe o no si no no lo calificarías tengo colegas yo misma que nos montamos unas películas de actividades y proyectos y tal y el alumno tiene que y van así todo el año todo el trimestre haciendo actividades y después les plantamos un examen de tipo test en el último día y el examen vale el 85% de la cintura ostras yo te aseguro que soy alumno y no aparezco por la clase voy a el examen de hipotas o sea tú sabes la de faena y donde está toda la reflexión y todo eso si no te importa si te da igual si para ti es un 15% de lo que hay que aprender entonces nos hagamos películas o sea bien si te parece hazlo pero no te montes peles de que estás haciendo otra cosa porque no la estamos haciendo o si pensemos y cuántas de las cosas que hacemos en clase se incorporan de manera duradera o esperamos que se incorporen de manera duradera en la forma de aprender de nuestros estudiantes cuando les damos un texto hasta qué punto le decimos de dónde ha salido hasta qué punto les decimos cada uno en su nivel a ver estamos hablando de obviamente en primaria la cantidad de cosas que puedo hacer para enriquecer el plan mis estudiantes tiene que ver con cosas de pensamiento y de charla y de cómo discuto y de aprender a discutir y escuchar otro que sepa otra cosa y en secundaria otra cosa y en universidad otra cosa pero lo puedo hacer cuántas de las cosas que hago en mi clase de verdad se incorporan al plan de mis estudiantes más allá de hacer una página web chula en la que mis estudiantes suben todo lo que hacen y todo lo que molan y todas las actividades hasta qué punto todo eso lo he pensado como una cosa que tiene que ver con ellos y con su futuro como aprendices aparte los ple si tienen algo interesante es que suponen una labor de metacognición cuando yo intento hacerme consciente o lo hago lo lo explicito cuando yo explicito mi ple tiene la ventaja de que pienso en cómo aprendo si yo ahora mismo dijera por favor hacedos un diagrama de cómo es vuestro ple una de las cosas más cruciales que va a pasar es que de pronto te vas a plantear cómo uso las herramientas de dónde aprendo de dónde estoy leyendo qué cosa no estoy haciendo cómo podría enriquecerlo y eso es un proceso de metacognición extraordinario y la metacognición es uno de los grandes motores del aprendizaje perdonad tengo una garganta muy ruidosa pero resulta que los maestros los profes y todos los que damos clase tenemos a veces la impresión de que la metacognición es una cosa que te crece como el pelo a la mayoría pero que crece y conforme te haces mayor va apareciendo como las arrugas que conforme más mayores nos hacemos nos salen más arrugas y nos hacemos más autorregulados y metacognitivos y esas cosas y no es verdad la metacognición es una cosa que se entrena si tú no haces explícita la metacognición para tus estudiantes no va a pasar si nunca valoras cómo ha tomado decisiones y que de una vez a otra tome otras decisiones para aprender nunca va a aprender de forma explícita cómo aprende eso no va a pasar no crece en los árboles no les crece como el pelo ni se les estira como las extremidades hay que hacerlo conscientemente los planes además tienen una carga espléndida en la que decimos es que cuando generamos gente con su plan enriquecido los hacemos los emancipamos y los convertimos en aprendices autorregulados y eso mola eso me apetece eso es eso es muy chulo yo creo que generar gente que pueda ser emancipada para aprender y que sea capaz de tomar decisiones conscientes sobre su aprendizaje es absolutamente estupendo problema esto tiene una cara B que siempre cuando hablamos de personalización está ahí y está latente y es que ponemos la carga de la responsabilidad en el estudiante tú eres emancipado y estás autorregulado si no aprendes es porque no te da nada porque soy un profesor estupendo tú ah no perdona el fracaso es tuyo fracaso escolar ¿de quién es la culpa del fracaso escolar? ¿de quién es la culpa de que los maestros no se formen? ¿de los maestros? porque para eso los hemos emancipado y los hemos autorregulado y si no lo hacen es porque a ellos no les da la gana perdonad las cosas son bastante más complicadas que eso y vosotros lo sabéis efectivamente hay una parte de la carga que tiene que ver contigo que tiene que ver con el individuo pero hay mil cosas más que no podemos perder de vista por muy modernos que seamos y muchos plays que hagamos podríamos pensar en un aprendiz solo de verdad cuando hacemos plays hablamos del individuo o hablamos de o hablamos de colectivos nos quedamos en el constructivismo o hablamos de constructivismo social hablamos de gente que hace cosas y que aprende y hablemos de flip it class ahora mismo hay el mundo de twitter es el mundo estamos muy exaltados entonces ahora sale alguien y dice yo flipo la clase es un catam mañana porque tal y porque cual porque seguro que tal y que haces lo mismo y tal y seguro que te han pagado y es mirad flip classroom ninguna de las cosas que vamos a de las que vamos a hablar te va a cambiar la vida de hoy para mañana eso es obvio eso creo que ya además aquí todos que estamos que somos pos juveniles sabemos que sabemos que no nos va a cambiar ya sabemos que no va a venir nadie que nos va a cambiar la vida así que te va a decir ah mañana gamifica que eso te coloniza eso te cambia la vida radicalmente no no te va a cambiar la vida radicalmente ¿si? puede pero puede hacer cosas interesantes en tu clase claro sabemos es que eso ya se hacía es que ah si Montessori levantara la cabeza porque eso ya lo hacía Montessori en su tiempo ah eso ya lo hacía Freinet y tú dices wow que ignorante soy yo no me he leído a Freinet ya lo hacía este señor y yo aquí flipando con la flip classroom perdonad no flip classroom ha sido posible gracias a un fenómeno que todos conocemos y que es youtube y cosas similares repositorios multimedia abiertos que son súper fáciles y súper abiertos para subir contenido multimedia y para consumir contenido multimedia y eso antes no estaba entonces no antes no antes habían tenido la idea si si yo de pequeña me preguntaba que coche quería cuando fuera mayor y yo decía yo quiero una galleta una nave espacial con forma de galleta eso lo cuenta mi madre y se parte de risa yo quiero una nave espacial con forma de galleta no quiero un coche yo tenía la idea ahora cuando me regalo una nave espacial con forma de galleta voy a alucinar es que a mí se me ocurrió en los años 80 me encanta sí se te ocurrió la mayoría de estas innovaciones tienen que ver con ideas anteriores que han sido posibles gracias a otros desarrollos conjuntos que han estado en boga y además por mucho youtube que hubiéramos tenido por mucho vimeo que hubiéramos tenido al lado por mucho google videos y por toda la historia si no hubiéramos tenido los móviles todo esto sería una peli porque hasta que nosotros teníamos web 2.0 teníamos un montón de herramientas pero hasta que los móviles no llegaron ni se quedaron para siempre en la mano de la gente no en el bolsillo los móviles están en la mano de la gente hasta que no se quedaron en la mano de la gente nuestros niños nuestros profes y nuestra gente en general hasta ese momento flipar la clase no fue posible en sentido real porque alguien podía venir y decir no linda es que en casa no tengo internet ya pero casi todos los padres tienen un móvil que puede ver un vídeo de hecho vemos vídeos producimos vídeos la gente se graba la gente esa gente que no hablaba con el contestador automático ahora te manda mensajes de whatsapp de audio enormes y larguísimos tú dices pero si tú eres el que no me dejaba un mensaje en el contestador porque no querías hablar con una máquina y se hace ¿cuáles las bondades del flip classroom? creo que no hace falta que os la diga pero el básico es en lugar de tener a un señor escupiéndome una película me lo recorto en vídeos pequeñitos que yo en mi casa me los puedo ver cuando me dé la gana tranquilamente lo puedo pasar para atrás lo puedo pasar para adelante le doy una vuelta le doy para allá le doy para acá y después cuando estamos juntos nos aprovechamos de que estamos juntos para estar juntos para colaborar para hacer trabajo cooperativo y para que cuando ya te has visto mi vídeo y empiezas a hacer cosas y te encuentras con una duda vienes y me la cuentas y entonces te aprovechas de mí de la mejor manera posible no como el oro de repetición sino como un señor que piensa más allá y que puede darte un señor o señora que puede darte más información sobre eso esa es la base del flipado eso es una disrupción hombre y tanto de pronto rompemos el modelo de la tarima un señor o señora que está ahí subido que te cuenta una peli que después tú te vas a tu casa la torre de marfil y además hablamos de trabajo en colaboración y eso es estupendo de hecho hay investigación que dice que el flip classroom aporta democratización al acceso de los contenidos de pronto gente que además dormía plásticamente en las aulas pronto tenía que verse el vídeo fuera para poder venir a clase y eso ha marcado diferencias notables vale ahora mismo por ejemplo Universidad Politécnica de Valencia está haciendo un proyecto de flipado de todo imaginaos unas clases de los ingenieros allí no hay facultad de educación entonces allí pocas pelis de pedagogos los gobos están un poco fuera pero allí de pronto dijeron mira necesitamos cambiar el modelo y han obligado a muchos profes bueno han obligado entre comillas como nos pueden obligar los de la universidad a cambiar el modelo y a hacer cosas en clase y eso se nota y los alumnos lo notan y mola y mola es la panacea ha cambiado radicalmente la pedagogía de la universidad no pero ha cambiado cosas y está bien ahora bien y ha mejorado los resultados hay investigación que lo dice ahora bien los vídeos tienen un efecto de hipersimplificación de los contenidos que es obvio yo de pronto me he convertido en el Toyn McClare de las no sé si veis los hola soy Toyn McClare me recordaréis del vídeo yo me convertí en el Toyn McClare de algunas de las clases de nuevas tecnologías aplicadas a la educación porque los alumnos han visto mi vídeo de PLEAS o mi vídeo de cómo hacer presentaciones visuales y te encuentras con gente que me abraza como si nos hubiéramos visto ayer o que cree que todavía estoy embarazada porque sale en un vídeo embarazada pero no estoy embarazada y la gente se queda contigo ahí problema mis estudiantes también ven algún que otro vídeo pregúntales en el examen por el concepto del vídeo les he dejado dos textos fáciles en donde se lee guay escritos por gente que escribe como para entenderse y tal y tú le preguntas a mis alumnos y dices en el vídeo de fulanito de tal dice que no sé qué no sé cuántas y en el vídeo de no sé qué de texto río uno o sea ya no te pido que te leas el libro que deje en la bibliografía el texto pequeñito ¿para qué? o sea le tengo un vídeo y con ese vídeo entonces para el examen me tengo que estudiar los vídeos que me mandaste a ver en un vídeo de cinco minutos hay cosas que se pueden explicar en un vídeo de cinco minutos punto hay cosas que no se pueden explicar en un vídeo de cinco minutos y que son importantes perdonadme pensamiento computacional el pensamiento computacional se basa en que un problema gigante lo dividimos en problemas pequeños simples más simples que podemos resolver de forma más o menos sencilla puede ser incluso complicada pero más o menos sencilla y con eso generamos una solución global para un problema que en principio nos parecía muy grande hay problemas en el mundo muchos que se solucionan así pero hay otros que no hay otras cosas que son enormemente complejas el problema del fracaso escolar que hemos hablado antes tiene una sola solución de verdad el problema de las escuelas lo podemos resolver solo resolviendo cosas pequeñitas de verdad cuando a ti se te muere tu padre de verdad lo podemos simplificar en vídeos de cinco minutos en los cuales aprendes cómo se hace el duelo y los problemas de género y los problemas de número y los problemas de inmigración y los problemas de todas esas cosas importantes sobre las que tenemos que reflexionar gordo y largo y tendido en muchas de vuestras asignaturas no se resuelven de forma sencilla y a veces cuando pretendemos fliparlo todo convertimos cosas muy complejas las troceamos en vídeos pequeñitos que se convierten en píldoras y con píldoras lo resolvemos todo entonces vamos a hacer una píldora de conocimiento bueno no sé qué a ver no sé como introducción vale pero es que después necesitamos discutir al respecto y escuchar como piensa o no o necesitamos que haga un problema gordo de no sé qué eso también pero aparte los vídeos son deberes hombre son deberes guays perdón son deberes guays mira os iba a proponer que hicierais un una investigación investigación acción vale en vuestra clase pero os la voy a contar vale esto es un proyecto de investigación que siempre propone el profesor Antonio Bartolomé de la Universidad de Barcelona así que si alguien lo quiere hacer por favor nos puede citar y decir esto me lo ha recomendado que lo haga el profesor Antonio Bartolomé y Linda Castañeda yo me adhiero aunque la idea original es suya yo citado por con el remanente que os haya quedado de los grandes fondos que tenéis en el centro os compráis un caballo un caballo blanco un caballo sí un caballo un cuadrúpedo al año que viene tienes la ventaja de paso tienes transporte al centro vale entonces tú llegas el primer día y llegas en tu caballo vale la idea es te compras un caballo yo sé que el director os va a poner alguna pega pero le decís que esto es de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Barcelona y va a ser como palabra sagrada entonces te voy a comprar el caballo tú llegas en tu caballo es muy importante la observación anterior entonces es el pre te asomas por la ventanita a tu clase y te das cuenta que dentro está fulanita peinándose el otro está haciendo bolas de papel y quedándolas en el techo les da pangán chicle la otra está flirteando con el de más allá o él con ella el otro está haciendo el gamberro y tirando cosas otro está escribiendo en la pizarra otro está apuntándolos a todos para darle las quejas a la profesora otro está tal y en ese momento tú abres la puerta y entras con tu caballo y que pasa en la clase se hace el silencio la gente se queda muerta chicos ¿les gusta el caballo? ¡ay sí! ¡un caballo! bueno para a media mañana hay que darle de comer al caballo y hay que darle de beber al caballo voluntarios todos toda la clase bueno tú el agua y tú la comida después habrá que limpiar la caca del caballo ¿quién quiere limpiar la caca del caballo? cinco voluntarios cinco voluntarios para limpiar la caca del caballo y de pronto sales en las noticias y te dan un premio y tienes un hashtag caballo blanco en clase de linda y en el twitter y todo el mundo habla y ya va el problema es que igual la protectora animal nos dice algo pero la idea es que mantengáis el el proyecto de investigación durante al menos tres meses ¿vale? tres meses y al mes tres tú vuelves de tu casa el caballo está un poco famélico ya y llegas a la clase y abres y te asomas por la puerta está fulanito peinándose el otro haciendo bolitas haciendo chicle flirteando tal el otro apuntando el otro escribiendo y de pronto entras en la clase ¿qué pasa? que fulanita sigue peinándose el otro sigue tirando los papeles arriba el otro sigue flirteando el otro tal el caballo se ha cagado por la mitad del centro y aquello huele fatal la señora de la limpieza se ha despedido porque ha dicho que ella no que a ese límite no llega tú dándole de comer al caballo no te da la vida para darle de comer al caballo y de beber al caballo el caballo está a punto de la muerte y tus alumnos no quieren saber nada del caballo así que cuando tú dices el primer día para mañana hay que traer vistos los tres vídeos sobre la gravedad el ciclo del agua y el no sé qué y los alumnos llegan a casa y antes de hacer cualquier cosa le dice a su madre espera déjame la tableta déjame el móvil que tengo que ver el vídeo del no sé qué porque mañana la profe nos va a preguntar y están ahí viéndose el vídeo y tomando apuntes y al otro día llegan así y dentro de tres meses la madre irá detrás del niño venga cariño que te tienes que ver los vídeos porque si no mañana la profe nos riñe señores factor novedad hay que aprovecharlo por supuesto si tuviéramos la oportunidad de alguna vez llevar un caballo a clase nos la desaproveché llevando pero no le hagáis esa fa en el caballo ni a la señora de limpieza por favor máximo un día o dos porque es un factor novedad aprovechamos nos pillamos aquí cuando están en todo lo alto y seguimos con otra cosa y pensamos en otra cosa la motivación de una nueva tecnología es puntual y después de eso son deberes deberes más divertidos o no son deberes software social la web 2.0 cosas para hacer en el software social wow millones de cosas ahora nos hemos convencido sabemos por la investigación educativa y por nuestra experiencia que cuando yo le pongo a mis alumnos a hacer algo aprenden montones de cosas haciéndolo y además hay un nivel de motivación muy alto y se trabaja muy bien y aprenden a hacer cosas y ponen en marcha sus conocimientos y eso mola muchísimo de hecho como os decía estamos hablando de toda esa la web 2.0 nos dejó que toda esa información que estaba supuestamente cerrada en los libros la abrió y por primera vez y tuvimos y a nuestros estudiantes les aumentó su capacidad de muchas cosas de hecho hay informes que dicen que los derechos de los niños y de los jóvenes se ven muy aumentados por el uso de redes sociales hay informes y además hay informes que dicen que cada una de nuestras acciones para intentar acotar el camino y ponerle puertas al campo solo reduce sus derechos que la política de la reja en las ventanas no es tan efectiva como una política de educación no es no salgas a la calle si sales sales conmigo que tal si le enseñamos a ir por la calle le explicamos por donde se cruza a la calle como es el semáforo que si tiene algún problema puede recurrir a mí porque yo soy su madre o su madre o su mayor le puede echar una mano es una puerta de acceso a derechos todos los niños además pueden hacer un montón de cosas crear mandar mensajes participar jugar hacer deberes ver televisión ver vídeos si lo mismo que hacemos en el mundo real y otras cosas que no podemos hacer en el mundo físico lo hacemos en el mundo online y eso mola y además compartir ahí la luz eso además aumenta cosas como contacto con su contexto les ayuda a mirar una experiencia que yo hago con mis estudiantes cada vez que puedo es tener una videoconferencia con un colen donde hay un proyecto de innovación donde normalmente trabajan con web 2.0 la experiencia siempre es los niños al otro lado les cuentan todo entonces sale un niño aquí hacemos esto aquí hacemos lo otro aquí hacemos y cuando termina la videoconferencia cuando ya quedan 10 minutos casi siempre los del colen nos dicen oye espera ahora nosotros queremos preguntar y entonces mis estudiantes les entra un tembleque y dicen contadnos vosotros como aprendéis mis estudiantes les cuesta hablar les cuesta comunicarse mirad estamos hablando de esos niños ya hablan por internet con otra gente con una locuacidad y con un desparpajo no sé si os habéis dado cuenta pero la gente que más posibilidades tiene en la sociedad en la que vivimos es la que más habla la que menos miedo le tiene a hablar y a contar lo que hace yo conozco gente que hace cosas mucho más chulas y que tiene pensamientos mucho más interesantes que los niños pero montones tampoco es muy difícil pero que no charla como un loro y no le llaman a tantas charlas en esta sociedad valoramos mucho lo de la comunicación y lo de hablar y lo de tal y eso para nuestros niños es estupendo que lo puedan hacer que lo sepan hacer tienen la posibilidad de escribir y de tener más impacto en el mundo de lo que nosotros hemos soñado jamás es el único caso en el que yo hablo de nativos digitales porque siempre a mi lo de nativos digitales no me gusta porque siempre pienso en los nativos americanos los nativos americanos cuando llegaron los españoles famélicos de un sitio donde se estaban gastando toda la pasta en guerras llegaron allí y allí los americanos se vestían se lavaban con oro y se tiraban al río entonces decían por Dios si lo tienen todo nuestros niños nosotros no podíamos escribir o si escribíamos eran nuestros pensamientos en papelitos que le pasábamos a un compañero y como mucho nos leía el de al lado ahora nuestros pensamientos los podemos escribir en internet y lanzarlos al Facebook y lanzarnos a donde sea y eso esa posibilidad no la hemos tenido nosotros ahora la tenemos pero no nacimos con ella tienen la posibilidad de visualizar la posibilidad de consumir de la democratización de que pueden acceder a casi todo también con la visión de que en internet hay mucha basura como en los libros y de que pueden aprender con otra gente de forma más sencilla pueden visualizar aprendizaje multimodal de esto se ha dicho mucho texto, sonido, imágenes más compromiso con su aprendizaje todos esos principios del aprendizaje multimedia que están en los textos se han hecho se han encarnado en el aprendizaje con redes sociales tenemos la posibilidad del software social es brutal es interesantísimo además hay democratización un niño un niño con su un niño o una persona adulta con suficiente deseo de aprender de algo de lo que sea se va a YouTube y lo aprende yo entendí lo que eran quién era Isasa Weiss por una alumna mía que me llegó mi alumna era de educación física y todos mis alumnos de educación física vieron vestidos de chándal ¿vale? yo vio vestidos de chándal porque son gente que hace ejercicio físico y entonces me llegó a mi departamento reclamación de examen había sucedido mucho y de pronto llegó con su chándal y un moño de peluquería un moñaco precioso la chica iba de aquí para arriba como si fuera la recepción del embajador y aquí para abajo como si fuera al entrenamiento del embajador ¿vale? entonces ella con un moñaco inmenso y precioso y yo le decía digo pero es que tal entonces lo estaba comentando y no podía dejar de mirarle el moño y yo decía ¡buah! que moño más chulo se ha hecho y yo creo que no tiene un pelo muy largo yo ahí intentando recordar como era el pelo de la chica de clase y cuando antes de que se vaya le digo perdóname una pregunta ¿tienes una boda ahora? no sé un miércoles cualquiera de julio ¿tienes una boda? digo llevas un moño espectacular y me dice ¡ay linda! tú solo por eso me tenías que ver me tenías que aprobar digo ¿por qué? ¿qué pasa? dice ¿tú no conoces el moño del calcetín? digo mi idea dice pues búscalo en Youtube claro mis alumnas iban con el ojo ahumado el moño del calcetín en lo sé qué iban con unas cosas super modernas y super tal que no se vendían en las tiendas ¿en dónde lo he sacado? del vídeo de no sé quién cita del vídeo de no sé quién cito pero no son sólo mis estudiantes hay una señora que triunfa en la internet haciendo unpacking de Mercadona ¿qué es un unpacking? tú coges el paquete de el atillo para el cocido y la señora dice mira me viene con un nago bien esto te da para hacer un cocido de dos o tres personas y me viene con un no sé qué la señora le explica entonces dice muy bien todo muy bien muy empaquetado no sé qué y ella lo cuenta si alguien tiene el suficiente interés gracias a esa enorme proliferación de material sería capaz de formarse en un montón de cosas ahora mismo pretender que alguien te haga un curso para saber cómo se hace no sé qué herramienta es ganar de no molestarte lo más mínimo porque tú escribes en Google además con todas las palabras cómo se abre un blog y te sale un tutorial una animación un libro un todo lo que te dé la gana desde el ojo ahumado hasta a hacer un cohete que explote de verdad y que suba hasta la estratosfera eso mola y mola mucho pero por otro lado hay una cosa que me pasa a mí yo no sé si a vosotros os pasa mis estudiantes trabajan por tareas yo trabajo con mis estudiantes por tareas cada semana hacemos una cosa entonces yo les pongo a leer una cosa y tienen que construir no sé qué otra cosa en la web 2.0 todo visual todo chulo todo y media y último dar y no sé cuántas y después cuando ellos terminan han terminado en mi asignatura es un cuatrimestre hacemos 14 12 actividades y cuando terminas y les preguntas bueno qué aprendiste es guau que subir al vídeo YouTube es muy difícil que hacer no sé qué con el Giniali hay que saber hacer no sé qué la parte instrumental la de fondo a mí se me queda coja yo no sé vosotros además para mis estudiantes y para mí resulta tremendamente difícil hacerles que puedan hilar como esa actividad tiene que ver con un conocimiento profundo gordo y difícil que tiene que ver con el mundo mundial no sólo con resolver esa cosa pequeñita que hacemos con una actividad sino con una cosa más grande que tendrán que hacer en el futuro eso a mí me cuesta un horror me cuesta mucho trabajo porque además cuando yo siempre pienso en una parte de reflexión después de haber terminado nuestro animación en 3D entonces quiero tener una parte de reflexión pero como siempre se nos va el tiempo porque siempre tenemos mucha prisa y siempre tal terminamos diciendo bueno la reflexión de esto la hacéis en vuestra casa y me la mandáis en un correo a ver si o la subís al blog y no tenemos ese momento de reflexión no lo tenemos hay demasiada faena y la seguimos aumentando hay que dejar de hacerlo no pero hay que pensar que hay una faena que no le estamos dedicando tiempo gaming videojuegos juegos serios gamificación perdonadme que meta todo en el mismo saco ¿vale? pero se trata de todas esas innovaciones educativas que se que toman como base la natural perdón nuestra natural nuestro natural deseo y nuestra natural predisposición positiva al jugar a mi este video me gusta aunque no se vea es una pena es un video en el que va alguien en el en el coche la ventanilla del coche y va contando las las batas que ve va contando los coches azules que pasa equilibrios en las rayas de la calle y va saltando tenemos una predisposición positiva a las cosas que implican jugar y eso mola y para eso y usamos videojuegos y hacemos implementaciones de los sims super interesantes porque he visto cosas extraordinarias en aulas de muy distinto calibre de muchas distintas cosas hay cosas muy chulas y hacemos gamificación y trabajamos con medallitas con valles vale trabajamos con medallitas es decir implementamos dinámicas de juego típicas en perdonadme en entornos no lúdicos y en esos entornos no lúdicos a ver yo lo he hecho yo he hecho gamificación en mi aula si tenéis alguna duda si queréis saber como fue hice un post en mi blog en el que contaba como me he ido que me ha pasado como lo hice cuales son las valles todo eso sabemos que hay están documentadas mejoras cognitivas de comportamiento incluso de afectivas cuando usamos los juegos bien pero por otro lado estamos hablando de una cantidad de tiempo ingente a veces implementar esa fue la razón por la que yo dejé de gamificar yo dejé de gamificar porque gamificar y aprendí montones sobre mi evaluación sobre como debía ser sobre que criterios les tenía que poner sobre que les tenía que comunicar a mis estudiantes pero para el año siguiente no lo hice porque la cantidad de tiempo que yo tenía que invertir en esa gamificación era como cuatro veces la normal para obtener una mejora pequeñita que podía hacerla de otra forma y además para mis estudiantes la cantidad de tiempo que tuvieron que invertir en eso no se reflejaba en lo que podíamos hacer entonces planteémonos la cuestión del tiempo el tiempo no es un factor es como cuando me dicen el dinero no es un factor yo no conozco un mundo en el que el tiempo o el dinero no sea un factor el tiempo es el que es y nuestros estudiantes aparte de venir al colegio y de responder a nuestros deberes tienen que vivir y nosotros está bien el podio está bien está bonito irte con la medalla dorada a casa está bonito pero hasta que punto convertir a nuestro centro en un sitio de juegos está imprimiendo una una visión de que lo más importante es la competitividad y el éxito esos son nuestros valores a lo mejor sí o a lo mejor no hasta que punto el valor del éxito y la competitividad unos a otros para conseguir ser el primero porque no sé si os habéis fijado pero en el podio un solo hay tres el ganador siempre es uno es que yo me lo puedo plantear para que no sean unos y para que todos puedan ganar guay entonces viene porque te estás planteando el mundo porque eres un pez pero no eres un pez que no ve el agua sino que la ve esto no es no gamifiquéis esto es pensemos como gamificamos y el tiempo finalmente quería hablar de evaluación y de todo lo que la tecnología le aporta a nuestra evaluación la evaluación mola porque sí, mirad esto son evaluaciones de mis estudiantes yo les evalúo cosas como mapas mentales les puedo además puedo ayudar a que ellos se coevalúen haciendo cosas mapas mentales puedo ver cuáles son las referencias que usan y cómo las han enlazado y puedo evaluar todo eso y eso mola porque gracias a las web 2.0 la puedo hacer antes no podía hacerlo y ahora mola sabemos por la investigación que hay que los portafolios como sistemas de evaluación los portafolios online los portafolios digitales nos agregan una cantidad de expresión y de reflexión que no teníamos cuidado no hay ningún paraíso al que volver a mí cuando alguien me dice no mira yo tradicional digo muy bien porque es que ahora es cortar y pegar perdona los exámenes no eran cortar y pegar ¿de cuándo? lo de cortar y pegar ha sido de toda la vida en la escuela no es ahora lo que pasa es que ahora no deja el rastro en nuestra cabeza es control c, control, v pero antes tampoco yo soy consciente de haber ido a exámenes en los que escupí toda la información y conforme salió la olvidé y después cuando he sido pedagoga he dicho ostras yo debía haberme leído a fulano y cuando le decía digo a mí me preguntaron esto en un examen y creo que lo aproveito tengo una matricula y no me acuerdo no quedó ni rastro en mi cabeza ni rastro y aproveito tengo matricula ya os digo pero de eso y además nos aportan automatización hay procesos que se están automatizando y que vienen muy bien y personalización de hecho la tendencia de los learning analytics y del uso de los datos de los estudiantes para hacer cosas hay tendencias tremendamente peligrosas pero hay alguna cosa que se está haciendo pensando en los estudiantes por ejemplo toda la línea de social learning analytics que hace un profe australiano que se llama Simon Buckingham está en el orden de coger los datos y pensar en cómo esos datos le pueden dar información al estudiante para mejorar su proceso o cómo te pueden dar datos a ti profe no para penalizar al estudiante sino para mejorar el año que viene tu diseño de enseñanza que eso molaría eso se hace pero lo cierto es que todos esos datos están ahí la cuestión es que cuando nos acercamos a la realidad y nos preguntamos cómo reflexiona nuestro niño y la reflexión es el australopithecus de nuestra educación por favor dibujar un australopithecus cuando les estamos pidiendo dibujar un australopithecus desde infantil hasta la universidad y nadie les ha explicado que demonios es un australopithecus con lo cual hay mucha gente que dibuja un dinosaurio y un australopithecus no es un dinosaurio yo a mis estudiantes normalmente el primer día les digo por favor vais a hacer una reflexión en medio folio sobre el año pasado cómo fue vuestro año pasado una reflexión y empiezan rellenar en medio este diodo ahora vais a coger un boli rojo y vais a tachar todo lo que sea una descripción del año pasado y se quedan aquello es una sangría ¿por qué? porque la descripción no es una reflexión a eso llamamos pre-reflexión pero nadie les ha dicho para qué hay que reflexionar cómo podemos alcanzar niveles profundos de reflexión o cómo impacta eso en su forma de aprender eso lo obviamos entendemos que lo de reflexionar es como lo de la metacognición que nos crece con los brazos y con las arrugas y aparte hemos hecho unas rúbricas súper chulas en las que hemos detallado todo a tal punto que las rúbricas se convierten en checklist alguien coge la rúbrica y empieza vale está el este están las dos imágenes vale está en blanco va está 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 alguna reflexión sobre el parecer no está completo ponme mi 10 que es mío todos todos no pero ¿cómo usamos las rúbricas? ¿de verdad las usamos? por no hablar por supuesto de los sistemas de personalización basados en datos que es una es una un jardín en el que me voy a meter solo parcialmente datos cuando la gente siempre habla de que va el mundo de los datos nos va a enseñar cómo es la la realidad este post es fabuloso perdón ¿está en blanco? ¿alguien? ¿de flanco? básicamente lo que viene a decir que por mucho que tengamos todos los datos de una realidad esto no me dice cómo es la realidad y están todos los datos ahí incluso hasta en el mismo contexto pero no nos dice ¿qué es? ¿qué estamos personalizando y cómo lo estamos personalizando? entonces ¿qué? señores si señoras si vamos a pensar en educación y vamos a pensar en que lo voy a flipar o lo voy a gamificar o lo voy a aplear o lo que sea y que el verbo que decía encontrar para hacer vuestra clase guay que espero que encontréis muchos y que hagáis muchas cosas recordad que tenemos que hablar de aprendizaje es importante que pensemos en cómo aprenden nuestros estudiantes no como nosotros aprendíamos o como Piaget dice que nosotros aprendíamos perdona Piaget tiene unos añitos la cosa ha cambiado igual sería interesante leernos alguna cosa sobre cómo aprenden las personas hoy porque las personas ya no son solo las personas tú que estás trabajando con tu tableta no estás en la misma situación que tú que estás con tu mole no es lo mismo cuando yo tengo mi móvil en la mano por mucha atención que te esté poniendo no soy igual que cuando no tengo nada y estoy en la piscina el entorno sociomaterial es completamente distinto este señor Andy Clark es drogas duras pero está muy bien es un señor que escribe aquí hubo una una entrevista que le hicieron en The New Yorker está en inglés pero los traductores hacen maravillas aunque se ha enterado un poco por encima si se les da bien el inglés ahí está y esta sí está abierta el libro es que no está no está abierto por ahí está tendremos que pensar en cómo crear generar entornos donde nuestros alumnos encuentren oportunidades para aprender aprender como aprenden ellos no como a nosotros nos gustaría aprender desde infantil hasta educación de adultos tenemos que hablar de pedagogía os voy a contar una cosa súper aburrida pero veis unos investigadores hicimos una revisión de literatura sistemática sobre cómo se trataba la pedagogía dentro de los artículos más importantes sobre personalización en la enseñanza de los últimos 60 años hicimos una revisión de literatura sistemática intentando buscar artículos sobre educación adaptación o personalización y tecnología hicimos una muestra súper buscada 1811 artículos y qué queríamos ver en esos artículos pues básicamente cómo se trataba la didáctica a qué didáctica respondían a qué concepto del conocimiento de cómo se hace el conocimiento respondían cuál era su perspectiva psicológica de la enseñanza y cuál la perspectiva tecnológica y con esos cuatro núcleos hicimos una ficha de análisis para pasársela a los artículos y sabéis qué pasó que no funcionó porque de todos los artículos que nos encontrábamos no hablaban ni de didáctica ni de psicología ni de perspectiva del conocimiento ni de nada que se le pareciera hablaban de una tecnología guay que hacía cosas cool en un entorno chic para para modificar nuestro coach entonces y no había lo de empezar a volver lo de pensar seriamente en nuestro modelo didáctico en de verdad estamos haciendo aprendizaje en la universidad cada vez que yo digo no, hemos tenido la lección magistral sobre el aprendizaje constructivista digo, ole ahí hoy hemos aprendido lo que era el constructivismo social con una lección magistral muy bien ole te lo voy a examinar con un examen de tipo test bien ole planteemos, no pedagogía hablemos de personas señores, está muy bien señoras, está muy bien la gente tiene que saber cosas por supuesto que tiene que saber cosas pero hasta que punto estamos hablando de la gente como si no fueran gente hay un concepto que me gustó mucho hablamos de empoderamiento de las personas hablamos de felicidad de la gente hablamos de cuáles son los aspectos culturales, afectivos espirituales, emocionales ecológicos de nuestra gente de la gente que estamos formando todos vosotros y todos nosotros generamos tipos de personas y tipos de profesional y un profesional no es alguien inocuo que no hace nada y que no piensa nada en condiciones normales debería pensar y para pensar no solo tiene que ser un sujeto de conocimiento tiene que ser un ser humano lo tiene esto lo he puesto en inglés porque es de un autor inglés lo del knowing being o human being a mi me parece muy interesante es plantearse además para que sirve la escuela esto es una es una definición esta señora se llama Melanie Wolkan y hace unos una teorización sobre cuál es el objetivo de la educación que va a mi gusto un pelín más allá incluso de la competencia si le echáis un vistazo a lo que ella dice habla de que cuando yo formo a la gente y formo gente competente lo que pretendo es darles la oportunidad de que sean de que lleguen a tal nivel de desarrollo humano que tengan la libertad de ejercer opciones genuinas elegir entre un trabajo malo y uno peor es una opción genuina elegir entre los únicos partidos que se presentan es una opción genuina elegir que elegimos que eligen elegir entre si me junto con fulano que me trata como un objeto o con fulana que me trata como un objeto pero es una opción genuina estamos hablando de hablar y estamos hablando solo del bienestar individual de la hiperindividualización en el que estamos tendiendo estamos hablando del bienestar de las personas y del desarrollo de todos del respeto por los demás y del autorrespeto tendríamos que hablar menos de individuo y más de colectivo por mucho que las herramientas tengan esa tendencia a hiperindividualizar pero también nos conectan con gente saquemosles provecho para todas estas cosas cuidado todo esto se hace con tecnología pero lo tenemos que pensar un ratito más y no una idea importante durante toda la historia de la tecnología educativa nos hemos dedicado a decir que las herramientas lo importante no es la herramienta es lo que hacemos con ella eso es mentira las herramientas no han nacido de los árboles ni han aparecido graciosamente en nuestro camino las herramientas son creadas por gente que tiene unos intereses concretos y que tiene una ideología una forma de pensar una forma de organizar el mundo y ver el mundo de una forma concreta con lo cual cada vez que me llega una tecnología esa tecnología tiene carga ideológica política económica de mercado detrás y lo que yo haga con ella si no veo esa carga y creo que ha nacido de un árbol es comerme todo ese ideología y meterla en mi clase otra cosa es que yo diga no, soy consciente lo voy a meter pero aquí voy a tener en cuenta esto esto y esto para subvertirlo pero tengo que ser consciente si no es como el agua que no lo vemos y que nos la tragamos ¿cuál es el propósito de la escuela? yo me encontré con este señor el señor Martín Simons lo conocí hace poco lo había leído mucho por lo del sociomaterial es un tío muy interesante y me lo encontré en Bélgica fui a verlo termino enseguida me fui a Bélgica a verlo y en Bélgica me dijo no, yo no investigo para mejorar la educación y me quedé muerta digo, ostras ¿cómo que no? si a mí me han mandado que la investigación es para mejorar la educación y dice no, yo estoy aquí para defenderla y entonces leí su libro de que es la escuela una perspectiva no os estoy diciendo que soy de esta perspectiva mañana esta perspectiva hay que tenerla en cuenta la escuela no es solo un sitio donde producimos ciudadanos o producimos gente que se incorpore al mercado laboral ni la universidad es para tenemos que tener en cuenta que es lo que las empresas necesitarán que a mí me parece un discurso es un discurso pero es un discurso parcial hay mucha gente que no está ahí para eso en nuestras escuelas ¿para qué es la escuela? ¿qué es la escuela? planteémonoslo otras miradas sobre la escuela son posibles y finalmente no nos olvidéis que aquí hay un mercado atrás la educación es un mercado claro evidente y además nos han pretendido convencer paulatinamente de que somos empresas la escuela no es una empresa es obvio que no lo somos cuidado porque nosotros no pretendemos el mejoramiento infinito de un producto que tengamos que vender ni a inputs ni a outputs tenemos mucho que aprender de las organizaciones de las empresas hay cosas que hay que aprender del pensamiento organizacional mola mil pero tenemos que cogerlo situarlo contextualizarlo verle en agüillas saber que es lo que nos está intentando vender e intentar moverlo recordad que en todo esto a mí me parece súper bien que haya empresas y fundaciones que inviertan en educación mola que nos hagan encuentros que nos creen premios que nos den cosas que vengan y nos traigan sus tablets y que nos ven guay compro pero no os olvidéis que ellos tienen su agenda y su ruta y tienen unas pretensiones son el demonio no, no son el demonio ¿vale? pero hay algunos de sus intereses que puede que estén en colisión con los nuestros y con los de nuestros estudiantes y además hay otro fenómeno que creo que no debéis dejar pasar desapercibido el fenómeno influencers de la educación o sea el que linda hace que venga y me venda y se suba y que bien habla y que guay me ha gustado esta chica la voy a seguir en el twitter la voy a seguir en el flicker somos un montón hay un congreso de influencers en educación que ya cuando lo vi dije la leche somos un congreso de influencers educativos que yo claro es que no te invitaron por eso está rebotada no, no, no pero no podía ir pero detrás de cada influencer hay una historia hay una historia que no es preciso que la sepas pero si es preciso que sepas que cada uno que te vende un discurso te lo vende por una razón que tiene un interés y que tiene una perspectiva ideológica política científica o mágica porque también hay otros que vienen y dicen no, esto es la maravilla perspectiva científica o mágica que le condiciona y que te la va a vender y que si no la miras con perspectiva te la va a colar con queso te la va a colar y que los premios son estupendos ojalá os den muchos premios mis compañeros cada vez que le dan un premio a un profe que hace cosas chulas en el aula a mí se me calaba porque yo sé la de horas de sueño la de trabajo duro que hay detrás la de enfrentamientos al claustro a los padres la de peleas con tu familia por las horas que les quitas y todo eso se reconoce en un premio y además nos hacen falta muchas palmaditas en la espalda que además ahora que cambiamos de ministra será ministra unas palmaditas en la espalda el profesorado pero si es bien de vez en cuando más palmaditas en la espalda eso mola pero recordar cada uno en su premio vende una cosa y reconoce una cosa cuidado con trabajar por los premios lo de las fundaciones además hay otra cosa cuidado la OECD tiene unos un PISA que nos cabrea tanto los índices de PISA si los diéramos como datos sueltos sería interesante mirarlos pero es que hemos convertido a una organización de comercio internacional en el ministerio de educación del mundo y a una fundación la fundación Billy Melinda Gates en lo que dicen cuál va a ser el corazón del currículum de los Estados Unidos y tú dices bien o sea gastado la pasta en educación pero vamos a ver pero que a ti no cuáles son los intereses y hasta qué punto tus intereses si los de mi escuela la de la escuela la que yo creo la que creemos nosotros se juntan o están fuera esto no me da tiempo con todo lo cuento a expresar en el café si queréis al final se trata de que seamos peces de que vivamos felices en nuestro banco y nademos porque además ahora apetece nadar que hace calmesito que nademos que nos guste que hagamos innovación que veáis cada una de esas cosas que nos traen como nuevas oportunidades para hacer cosas en el aula hay que hacer plays hay que gamificar hay que fliparlo hay que sí y hay que pensarlo mucho porque si no el agua realmente puede ser muy tóxica y nada más eso es lo que quería contaros hoy muchísimas gracias por estar aquí